Esperamos por la salida Una carrera Bien interesante esta quinta competencia Lista, si están en carrera Las participantes problemas para el jinete de Princesa Laya Pimentel perdió los estribos y quedó en el último lugar Strain Mia con Ethereum y Chigat Swag Van a luchar la delantera a 200 metros de la salida Domina Strain Mia por medio cuerpo a Ethereum Mientras tanto en el tercero Chigat Swag Está en el cuarto, en el quinto a My Unflagging Mate Después por el lado exterior está corriendo Spring Training junto con My Gun Mate Se queda en el penúltimo lugar Bruselas Y el último puesto para Princesa Laya Sigue el jinete con los pies fuera de los estribos 22-1, hay observación en la carrera Es el primer parcial para 400, Ethereum Le da bastante pelea a Strain Mia cuando giran la última curva Entran en tierra derecha a Strain Mia por medio cuerpo Aunque esta vuelve a la carga por dentro Mientras tanto Chigat Swag avanza desde el tercer puesto Y trata de descontar pero Ethereum con Cipriano Hill Domina la quinta competencia Faltan 200 para el final Despega con dos cuerpos Para el segundo Chigat Swag con Strain Mia Los 800 en 46 exactos Pero Ethereum número 2 Está lista para la foto La de los Samanes Racing ganó el 2, Ethereum Segundo Strain Mia de foto con Chigat Swag El cuarto lugar para Bruselas Quinta Spring Training Después llegan My Onflagging Maid Junto con My Guide Maid Princess Alaya Y I For Lady En el último lugar Bueno así que el 2 Sale de perdedora La hija de Júpiter Pluvios En la rápida Nieta de Rebellious Aquel caballo que tenía Ricky D'Angelo aquí Corredor Sprinter Rebellious 22-1-46-67-1 para 1100 metros La victoria de Ethereum Ahí está la pizarra Y en efecto tal como dijimos Al momento de la meta La foto para el segundo lugar Entre el 1 y el 5 ¡Gracias por ver el video!